Las ciudades de Bluefields queman los 104 paquetes de marihuana procedentes de Jamaica, incautadas el pasado martes. Detalles con Miguel Lutzandoval. Más de 600 libras de marihuana ardieron en llamas en el distrito naval Caribe Sur, luego que se realizara la operación Caribe Libre de Drogas, en donde se incautó 18 sacos conteniendo 104 paquetes con hierba verde compactada, la cual procedía de Jamaica. Fue gracias al rápido actuar de la Fuerza Naval que esta droga no llegó a ser distribuida en expendios de Bluefield. La Policía Nacional, por medio de la solicitud, que si fueron 18 bultos, o sea, sacos, por lo que se lo ha puesto a la orden de esta autoridad, eso dio un peso total, general, de 13.596 puntos gramos de marihuana. Todo salió positivo. El pesaje se dio de 313.790 y algo gramos. Fue una cantidad bastante alta realmente. Realmente se maneja que ya hay una persona identificada. Esto es garantizar que esta sustancia ilícita no llegue a manos de la población ni a la contaminación de adolescentes igualmente. Pero podría ser un tráfico internacional, posiblemente, por la cantidad de droga de marihuana que traían. Costa Caribe cuenta con un buen equipo y esto es la muestra de que la naval mantiene vigilancia constante y no va a permitir en ningún momento que esta sustancia llegue a la población. En lo que va del año, este ha sido uno de los incautes más fuertes que ha realizado esta institución. Desde la ciudad de Bluefield, Miguel Lips Andoval, Acceder.